Ha estado muy atento. Yo quiero que también tenga, por supuesto, siempre la posibilidad de expresar sus inquietudes. Ernesto, por favor. Bueno, primero quiero felicitar a mi amigo Roberto por sus trabajos de investigación que está haciendo sobre este gran, gran, gran tema, la gran oportunidad histórica que tiene México, que es el New Shoring. Bueno, ahorita que estaba contestando a tu pregunta de que, pues nada más la pura cercanía es suficiente para que aprovechemos el New Shoring y lo que está señalando Roberto en sus estudios, que solo estamos aprovechando el 15% del potencial que hay. Nada más recuerdo, como ejemplo de qué tanto estamos haciendo o no haciendo, dos anécdotas. Uno, que vino toda una misión del gobierno norteamericano a invitarnos a participar del probable boom económico que puede ser esta cuestión de los microchips. O sea, es adentro de las oportunidades que tenemos, esta es una oportunidad también impresionante. Es una industria que hoy más o menos vale 400 mil millones de dólares y que puede duplicarse fácilmente en unos ocho años. Entonces, vienen a invitarnos y la respuesta del gobierno mexicano es, aquí ya nacionalizamos el litio. O sea, se han de haber quedado helados, ¿no? De que, oye, no entendieron nada. O sea, una cosa es el litio, otra cosa son los microchips. Y no le hemos contestado nada, ¿no? Apenas ahorita, como que dentro de la lista de sectores para incentivos fiscales, ya pusieron los microchips. Una verdadera falta de visión, ¿no? De miopía o ceguera del gobierno. Y la otra, pues esta anécdota reciente en el que una de las cosas que necesitamos es reforzar nuestra infraestructura en el transporte. O sea, no es posible que estemos utilizando las vías de Porfirio Díaz para la carga, ¿no? Para transporte ferroviario de carga. Y, pues, la ocurrencia mañanera reciente del presidente es, les voy a pedir que a los concesionarios, muy decentemente, que den, aporten ideas para que haya transporte de personas por los trenes. Cuando lo que se necesita es triplicar la infraestructura ferroviaria de carga para lo que se viene de New Shoring. O sea, ¿dónde está la estrategia o la visión del gobierno? Me parece que está totalmente ausente, perdida, de vergüenza. ¿Cómo se nos puede pasar el tren, doctor? Creo que hay mucha gente que dice que la ventana se va a cerrar. Hablan cinco años, seis años. Es difícil saberlo porque al final del día es, todo esto de nuevo depende de lo que esté sucediendo en el mundo. O sea, y el tema de la relación con Asia. Claramente sí se percibe que las cosas probablemente se empeoren entre Estados Unidos y China antes de que mejoren. O sea, creo que eso es algo. Es difícil saber este tema. Digo, claramente quien habla de esto habla desde los consejos de administración de las grandes empresas. Se están discutiendo estas situaciones. Pero, pues, ante la incertidumbre, pues, es mejor que sucedan las cosas antes que después, ¿no? O sea, creo que eso es algo que no va a hacer daño. Y estas discusiones sobre inversiones en infraestructura son muy importantes tenerlas. Algo importante hay que hablar sobre la infraestructura es que ya no estamos en el nivel donde cualquier proyecto va a ser rentable. O sea, al final del día ya tenemos un nivel de desarrollo en que sí tenemos que preocuparnos sobre qué tipo de infraestructura, qué nivel de servicio, qué sector queremos servir. Necesitamos tener el sector privado para que al final haga las inversiones de última milla, las inversiones secundarias que se necesitan para poder realmente servir a sectores. Y una, pues, realmente simbiosis con Estado y gobierno la que se necesita para poder cooperar y llevar ese tipo de inversiones, ¿no? Ese es lo que deberíamos de estar mirando. Y ese es el tipo de relación que deberíamos de estar tratando de desarrollar con el sector privado y el sector público. Lo mismo, por ejemplo, en términos de educación. O sea, al final del día mucho se habla ahora de un fenómeno que le dicen el upskilling, reskilling, que tiene que ver, no tanto de la educación escolarizada, pero es un tema de cómo le hago para que el trabajador que está ahorita en una asamblea de la Ford, de la Chevrolet, haciendo autos de combustión interna, pueda tener las habilidades para pasarse a una planta de autos eléctricos. Eso, pues, no es de que él tenga que hacer otra carrera, o sea, necesita cierto tipo de capacidades que tenemos que estar desarrollando. Ese es el tipo de discusiones, es ya mucho más fino del tipo de discusiones que estábamos acostumbrados. Bueno, mira, ojalá hayas, nosotros quedamos muy satisfechos por nuestro auditorio porque le ofrecemos un contenido de calidad de una persona que sabe de lo que está hablando, que es estratégico para el futuro del país. Ojalá hayas quedado satisfecho en la participación de esta sesión. A mí me gustaría mucho, como periodista, tener la posibilidad de repetirla más adelante para poder entender esos procesos que son. Mucho se habla y pocos atienden los asuntos que tú aquí has puesto sobre la mesa y que merecerían también un proceso de reflexión posterior. ¿Cuándo regresas a México? Muchas gracias, pues ya ahorita estamos regresando al ratito. Entonces, encantado de poder platicar y continuar esta relación y gracias al buen Ernesto por la presentación. Al contrario, yo le agradezco muy también. Te mando un abrazo, que tengas buen regreso. Esta es tu casa, sí, espero que la concibas a partir de ahora. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Encantado, Eduardo, encantado Ernesto y buenos días a todo tu auditorio. Gracias, gracias Ernesto, un abrazo muy fuerte. Igual. Gracias, que sea buen día y buen fin de semana. Interesante, ¿eh? Le gira la canica dulzísimo. No, sí, ese es el tema. Es el tema, nada más termino con esto. Veremos en las campañas algún candidato que esté hablando. Nada. Está súper oportuno y bueno. No, bueno. Qué pena. Qué pena, sí, 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 es una vergüenza. Pero bueno, muchas gracias Ernesto. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, hacemos una pausa y regresamos. Gracias.